Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , no se, no, nos, nuestro, 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 no, 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 la oración, no, acompañan en este momento. Ha terminado su misión, ha terminado su vida y ahora el Señor le tiene una morada eterna en el cielo. Esa es la fe de la iglesia y esa es nuestra fe. Porque la vida, la vida pasa pronto. La vida es como una nube que se diluye, como lo escuchamos también en las lecturas bíblicas. La vida es una flor, está muy bonita y al rato ya se marchitó. La vida es un soplo, soplamos y ya pasó el soplo. La vida es un suspiro, suspiramos y ya pasó el suspiro. Y por muchos años que el Señor nos conceda, pasan pronto. Por eso, en esta celebración exequial, en que acompañamos los restos humanos de nuestro hermano, el Señor Gobernador Don Miguel, en que lo despedimos, esa fe ilumina nuestra vida, esa fe de la iglesia y esa fe de cada uno de nosotros. Estamos aquí porque creemos en Dios y porque creemos en la eternidad y porque acompañamos y encomendamos el alma de nuestro hermano Miguel al Señor. Por eso, la palabra de Dios dice claramente, dichosos los muertos que han muertos en el Señor. Sus obras los acompañan, pero además nuestra oración. el día que llevó su cuerpo a la ciudad de Puebla y que tuve el gusto también de presidir la primera celebración de la Santa Misa, les decía que, les decía que acompañamos el cuerpo débil de un hermano nuestro, pero que nuestra misión era pedirle a Dios nuestro Señor por él y seguir pidiendo por él. Tenemos un novenario. Durante un mes estaremos celebrando, durante un nueve días estaremos celebrando la Santa Misa en la Iglesia del Camino, en la ciudad de Puebla. Y dentro de nueve días estaremos celebrando la misa de su novenario. Y después, al cabo del mes y al cabo del año, y lo seguiremos recordando. Y su familia y sus amigos y sus colaboradores, sin duda lo seguiremos recordando. Pero hoy cumplimos con este deber sagrado. Sepultar su cuerpo débil, acompañar su cuerpo débil y pedirle a Dios nuestro Señor por él. Pues ese es el motivo de nuestra celebración. Y como decía, este momento celebrativo lo ilumina la fe, lo ilumina la palabra de Dios. Este momento celebrativo lo ilumina la promesa de Dios nuestro Señor de la vida eterna del cielo. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa y pidiéndole a Dios nuestro Señor por su eterno descanso. Pongámonos de pie y ahora profesemos todos nuestra fe. Yo les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora hermanos le presentamos al Señor nuestra oración común, nuestras oraciones e intenciones y las oraciones e intenciones de toda la Iglesia Universal. Diciendo a cada petición, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Señor Jesús, haz que nuestro hermano Luis Miguel Barbosa Huerta, que ha dejado ya este mundo, se alegre con júbilo eterno en tu presencia y se vea inundado de gozo en la asamblea de los santos. Oremos. Ven Señor Jesús. Libra su alma del abismo y sálvalo con la misericordia. Oremos. Ven Señor Jesús. Que tu bondad y tu misericordia lo acompañe eternamente. Llevite en tu casa por años sin término. Oremos. Ven Señor Jesús. Concédele gozar en las fuentes tranquilas de tu paraíso y hazlo recostar en las verdes praderas de tu reino. Oremos. Ven Señor Jesús. Y a nosotros, que caminamos aún por las cañadas oscuras de este mundo, guíanos por el sendero justo y haz que en tu vara y tu callado de pastor encontremos siempre nuestro gozo ciego. Oremos. Ven Señor Jesús. Señor Jesús, haz que nuestro hermano Miguel, que ha dejado ya este mundo, se alegre con júbilo eterno en la presencia y se vea inundado de gozo en la asamblea de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse. Jesucristo entregó la vida al Padre para darnos vida en abundancia. Nosotros, entreguemos nuestro corazón constricto para que sea transformado en ofrenda agradable al Padre y puedan ser borradas las culpas de nuestro hermano que ha dejado este mundo. Cantamos. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y teoría de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestro hermano Miguel. Y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu hijo como su salvador, lo encuentre ahora como juez misericordioso. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 derrocha en el cielo. Y la tierra de tu gloria. El Espíritu es el que pierde el nombre del Señor. Osana, Osana, Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos Gonzalo y Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo Miguel Barbosa Huerta, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros familiares y amigos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de fe y confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre, cantando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga Dios, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu voluntad, Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino con Dios nuestro Padre, venga tu reino, venga tu reino, quema tu reino, Como nosotros perdonamos a Dios, que nos ofrende los de despaer en el corazón. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, los señores obispos estarán detrás del cuerpo de nuestro hermano. Dos sacerdotes irán a la parte de atrás y dos estarán en los costados. Acerquémonos con devoción a recibir a nuestro Señor. Suplicamos a todos dejar el espacio para que las personas puedan comulgar. La Sagrada Comunión 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 En pie, por favor. Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano Miguel sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En estos momentos el arzobispo dará el último adiós a nuestro hermano, Luis Miguel Barbosa Huerta, que ha partido a la casa del Padre. Hermanos, hermanos, vamos ahora a cumplir con el deber sagrado de dar sepultura al cuerpo débil de nuestro hermano Miguel. Miguel, fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios para quien todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos y que este cuerpo que hoy vamos a sepultar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano Miguel, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen Pastor y agregado al séquito del Rey Eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermano Miguel, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante su vida, por ello esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro del cuerpo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo que consagró tu cuerpo como templo suyo. Por eso, también el incienso con el que perfumaremos tus despojos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Señor, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él la luz perfecta. Descanse en paz. Así sea. Las almas de todos los fieles difuntos y de tu hijo Miguel, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. A partir del día de mañana y hasta el viernes siguiente, el novenario de las misas en honor a don Miguel y orando por su eterno descanso, serán en la iglesia de la Virgen del Camino, en la ciudad de Puebla, sobre la vía Tlizcayot, a las siete de la noche. Para toda la familia, los amigos, los colaboradores están invitados y así seguimos recordando al amigo. Buena tarde para todos. Señor Obispo, don Alonso, que en la ciudad de Tehuacán será a las siete también en la iglesia del Carmen. Le agradezco al señor Obispo que nos haya permitido celebrar estas exequias en honor de nuestro gobernador don Miguel en su catedral. Que Dios los bendiga a todos. Le agradezco al señor Obispo. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mirame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, del cariño que te di. Bésame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, desde el día en que nací. Bésame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, ni más grande en este mundo. Bésame, pues no hay nada más profundo. 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 Gobernador, Gobernador, Gobernador. Gobernador, 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 gobernador. 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 de la montaña, alegría de las flores. Gracias. 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 Gobernador, 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 gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gobernador! 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 Gobernador, gobernador. 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 El pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo. El pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo. El pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo. El pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo. El pueblo está conmigo, Miguel amigo, el pueblo está conmigo, Miguel amigo. El pueblo está contigo. 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 Gracias. 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 Gracias.